Novena a Nuestra Señora del Rosario, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, a mí me pesa de todo corazón el haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración preparatoria para todos los días. Soberano Señor todopoderoso y misericordioso, verdadero Dios uno y trino, que para gloria vuestra y utilidad de vuestra Iglesia santa quisisteis que vuestra Madre Santísima revelase al Patriarca Santo Domingo la devoción del Sacratísimo Rosario. Haced, piadosísimo Señor, con los auxilios de vuestra poderosa gracia, que nuestras almas tengan perfecta inclinación y afecto a esta devoción angélica, y que de tal modo nos ejercitemos en cultivar este árbol de la vida, que dando a vuestra divina majestad toda gloria, seamos llenos de sus frutos para la vida eterna. Que para apartar los impedimentos de nuestra alma ya decimos de todo corazón que nos pesa de haberos ofendido sólo por ser vos quien sois, Dios de infinita bondad, y proponemos la enmienda de nuestras faltas, asistidos y fortalecidos de vuestra gracia. Y vos, oh Dulcísima Madre de Misericordia, purísima Virgen de imponderable clemencia, piadoso refugio de los pecadores, purificad como aquel serafín de Isaías nuestros labios y nuestras lenguas, para que en vuestra maternal presencia exhalemos nuestros corazones en filiales ternuras y cariñosas fragancias de vuestras rosas místicas. De salutaciones angélicas, acompañadas de las meditaciones devotas de los soberanos misterios de la vida, muerte y resurrección de vuestro Santísimo Hijo Jesús, que comprenden vuestro Santísimo Rosario que nos disteis por medio del Patriarca Santo Domingo, para salud del mundo. Alcanzad, Señora, a vuestros cofrades que cumplamos todos vuestros deseos y que rezando el Santo Rosario hagamos coro con los ángeles del cielo, para que comenzando en esta vida las alabanzas, con que ellos en la gloria bendicen a la Trinidad Beatísima, seamos después para siempre sus compañeros, en aquella dichosa patria. Amén. Oración a la Santísima Virgen Soberana Madre, tan grande y excelente que no puede haber otra madre mejor, como enseña vuestro siervo Santo Tomás. Bendita seáis entre todas las mujeres y bendito el fruto de vuestro purísimo vientre, Jesús, nuestro Salvador. Pues los misterios soberanos que Él obró para nuestra salud, quisisteis vos que los meditásemos en vuestro Rosario Sacratísimo, para comunicarnos la virtud del mismo Jesucristo Salvador nuestro. Alcanzad, no Soberana Madre, el favor que deseamos, y ese tan dulce fruto para nuestras almas, y que con la meditación de tan soberanos misterios, se avive más y más en nuestros corazones el fuego del amor divino y la cristiana caridad con el prójimo, con que cumpliendo así toda ley y precepto, después de este miserable destierro del mundo, veamos y gocemos a Jesucristo, vuestro Hijo, y logremos el premio eterno en el cielo. Amén, Jesús. Oración propia para el día tercero. Dios te salve, Señora del mundo todo, porque es contigo el Señor del universo, quien nacido de vos, se explicó hijo vuestro, y os sublimó a emperatriz, y Señora hasta de los nueve coros de los ángeles del empíreo. Alcanzadnos, Señora, el favor que solicitamos, y el poder de la gracia de vuestro Hijo Jesús, para domar nuestras pasiones y sujetarlas a la ley de la razón, con que evitando toda culpa y ofensa suya, adelantemos en su gracia, y reinemos coronados en su gloria. Amén, Jesús. Oración final para todos los días. Oh, buen Dios, cuyo unigénito por su vida, muerte y resurrección nos consiguió el premio de la eterna salud, os suplicamos que a los que, meditando los misterios del Santísimo Rosario, alabamos a Jesús nuestro Redentor y a la Virgen Santísima, Madre de pecadores, nos concedáis misericordioso que les sirvamos amantes y humildes y consigamos las gracias y premios que Madre e Hijo nos prometen una muerte feliz y que en compañía de los ángeles les alabemos por toda la eternidad. Amén, Jesús. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la pura e inmaculada concepción de María Santísima, Madre y Señora nuestra. Amén. No te olvides, fiel cristiano, de rezar devotamente a la Madre más cremente a la Madre más cremente el rosario cotidiano nos alcanza buena vida y ante todo un fin dichoso porque es don maravilloso de la Madre más querida no te olvides, fiel cristiano de rezar devotamente a la Madre más cremente a la Madre más cremente a la Madre más cremente el rosario cotidiano no te olvides, fiel cristiano